Te voy a enseñar rápidamente a cómo puedes pasar fotos desde tu iPhone a cualquier PC con Windows 10, con Windows 11, da igual porque te voy a enseñar diferentes métodos, entre ellos, bueno, pues desde el más sencillo hasta un poco si no te funcionan los anteriores. Así que empezamos por el principio. Antes de nada debes saber que es compatible con cualquier iPhone y también con cualquier PC Windows con Windows 10 o Windows 11. Así que ahora que sabemos esto ya podemos empezar por el método número uno. Solamente vamos a necesitar nuestro iPhone y el cable de alimentación que tenemos para cargar nuestro iPhone. Es decir, vamos a conectar nuestro iPhone al PC ya sea mediante USB normal o USB-C. Así que una vez conectamos nuestro iPhone al PC, al reconocerlo en nuestro PC va a saltar como una especie de pop-up que nos va a decir que sí efectivamente lo ha reconocido. Y en nuestro iPhone nos va a aparecer un pop-up que nos diga que confiemos en el PC. Si no le damos a confiar nos va a dar problemas así que pulsamos sobre el botón de confiar y además si nos sale algún pop-up más de permitir o lo que sea, también lo vamos a aceptar. Es muy importante esto para que, ya os digo, no haya ningún problema. Una vez realicemos esto vamos a pulsar sobre el botón de buscar aquí en nuestro PC y vamos a buscar la aplicación de fotos. Es muy fácil, está disponible en todos los Windows de manera totalmente gratuita. Así que una vez entramos en la aplicación de fotos, como veis tenemos una barra a la izquierda con un montón de iconos. Y arriba, que aquí es donde nos vamos a fijar, hay un botón que pone importar. Pulsamos sobre ese botón y elegimos nuestro iPhone. Nos tendrá que aparecer aquí Apple iPhone o iPhone 12 o el iPhone que nosotros tengamos. Pulsamos sobre esta opción y ya va a empezar a cargar todas las fotos que nosotros tenemos en nuestro dispositivo móvil. Ya os digo, si no nos aparece esta opción significa que aún no hemos aceptado el pop-up, pero ahí empezará a cargar un montón de fotos. Yo tengo 3.000, así que obviamente va a tardar un poquito, pero ya os digo, en un minuto, dos minutos ya va a estar cargado al completo. Sabréis que está cargado porque el pop-up de abajo, la alerta no se va a ver. Ahora sí, una vez tenemos todas nuestras fotos, no van a estar clasificadas. Van a tener un orden bastante ambiguo, dependerá un poquito de nuestro dispositivo, pero aquí ya vamos a poder seleccionar tanto fotos individualmente como seleccionarlas todas. La verdad es que tenemos un montón de opciones por aquí. Aquí ya depende de cada caso, lo que quieras hacer. Tienes total libertad para hacer lo que quieras, así que yo voy a seleccionar un par de fotos para que veas que funciona correctamente. Así que yo voy a seleccionar estas dos y ahora le vamos a pulsar aquí sobre el botón de añadir. ¿A qué vamos a añadir? Pues una vez pulsamos sobre este botón, vamos a elegir una carpeta, la carpeta que queramos de nuestro dispositivo, de nuestro ordenador para poder guardarlas. Puedes guardarla en una carpeta que crees en ese instante o simplemente en las imágenes. Yo en este caso voy a guardarla aquí en la carpeta de imágenes, pero ya te digo que podría ser en cualquier lado. Pulsamos sobre guardar y ahí ya se irían traspasando todas las fotos. Así que que sepas que esta es una manera de hacerlo, como veis muy sencilla y desde aquí, desde esta carpeta ya podríamos guardarlas en un pendrive o donde nosotros queramos. Esto sirve tanto para fotos como para vídeos. Pero vamos con el método 2 porque obviamente hay más métodos y este te va a funcionar si el anterior no te ha funcionado. Al principio tendremos que hacer lo mismo que en el método anterior que será conectar nuestro iPhone al PC mediante un cable. Una vez reconocido te vas a ir aquí a los documentos. Aquí como veis tienes una barra lateral donde aparece la palabra este equipo. Vas a pulsar sobre la flecha y aquí te aparecerá el iPhone si lo ha reconocido tu ordenador perfectamente. Así que vas a pulsar sobre iPhone y aquí habrá muchísimas carpetas porque será todo el contenido al que ha accedido tu dispositivo. Tendrás las carpetas ordenadas dependiendo un poquito de tu iPhone, pero en mi caso vienen ordenadas en función de la fecha. Desde el año 2021 a 2022 o 2023 y pulsando sobre cada mes vamos a poder acceder a todas esas fotos que se sacaron ese mes. Aquí no significa que ya tengamos las fotos en nuestro ordenador, en nuestro Windows, sino que más que nada va a aparecer las fotos que podamos seleccionar y luego arrastrar a la carpeta que nosotros queramos de nuestro ordenador, de nuestro PC. Así que yo voy a seleccionar también unas fotos de ejemplo y unos vídeos para que veáis que funciona correctamente. Así que vamos a poder hacer esto. Simplemente seleccionamos las que nosotros queramos y vamos a arrastrarlas por ejemplo al escritorio. Una vez aquí ya se copiarán, ya se pegarán y ya podremos trasladarlas a la carpeta que nosotros queramos, por ejemplo a las imágenes donde las he guardado anteriormente. Ya os digo que ahora sí ya tendremos las fotos en nuestro PC desde nuestro iPhone. Y vamos con el método 3. Este método implica instalar una aplicación en nuestro iPhone que la verdad es totalmente gratuita y también es un método bastante rápido. Se trata de la aplicación VLC o VLC que es totalmente gratuita como os digo en la App Store, podréis descargarla y lo único que tenéis que hacer es abrirla y darle los permisos que te pida. En este caso, bueno pues son poquísimos, no tendrás que hacer nada más. Ahora simplemente te vas a ir a tu dispositivo Windows y vas a instalar la aplicación de iTunes. Esta aplicación puedes descargarla desde la web de iTunes o también desde la Microsoft Store que aquí también tendrás la aplicación de iTunes. La vas a abrir y vas a conectar tu iPhone directamente al PC para que lo reconozca el propio iTunes y esto lo sabremos porque aparecerá el icono de nuestro iPhone ahí dentro de la aplicación de iTunes. Una vez suceda esto, te vas a ir a tu iPhone y aquí vas a seleccionar las fotos que quieras transferir a tu PC, es decir, vas a la galería, seleccionas las fotos y vas a pulsar sobre el botón de compartir. Para que no lo sepáis es este botón, el de abajo a la izquierda de todo y aquí vas a pulsar sobre la opción de exportar original sin modificar. Si no os aparece esta opción en concreto, aparecerá cualquier otra que sea exportar a la aplicación de archivos. Una vez aquí, te vas a la opción de en mi iPhone y aquí tendrás una opción que se llama VLC, es decir, vas a buscar la carpeta de VLC y vas a guardar esas fotos o esos vídeos directamente en esta carpeta. Así que una vez hagamos esto, ya nos vamos a dirigir a nuestro PC Windows y aquí vamos en iTunes, pulsamos sobre el iPhone y nos vamos a la opción de archivos compartidos. Lo vais a buscar aquí en la barra lateral, es muy sencillo y ya buscamos a la aplicación VLC. Puede que tengamos ya todas las fotos o simplemente si no la tenéis le dais a la palabra sincronizar que está aquí abajo, es un botoncito y una vez se sincronice ya tendremos aquí todos los vídeos y todas las fotos que acabamos de compartir desde nuestro iPhone. Ahora ya sí, vamos a seleccionar estos fotos o estos vídeos, podéis hacerlos con la tecla control e ir seleccionando uno a uno o con la tecla Swift y pulsar desde el primero al último. Ya solo tenemos que darle al botón de guardar y elegir la carpeta donde la queremos guardar. Yo voy a usar la misma que anteriormente y como veis se guardan correctamente todas las fotos y todos los vídeos que seleccionar. Y te voy a explicar el último método que sería para aquellos que queráis importar las fotos utilizando iCloud. Y es que ya sabéis que cuando se guardan en iCloud no podemos acceder en el iPhone desde la galería y por tanto los métodos anteriores no van a funcionar. Aún así hay una opción muy sencilla y es descargando la aplicación de iCloud en nuestro Windows. La podemos encontrar aquí en la Microsoft Store o si no también podemos acceder desde la web a iCloud.com. Yo os recomiendo descargaros la aplicación y vais a aceptar la importación de fotos. Podéis darle aquí, le dais a sincronizar y ya estaría ya que ahora si nos vamos a la aplicación fotos de nuestro Windows, de nuestro PC, podemos buscarla ahí en el Spotlight que tiene de Windows y una vez entramos en la aplicación de fotos hay una opción que es fotos del iPhone o fotos de iCloud donde aquí verás todas las fotos. Ya simplemente tendrás que seleccionar tanto las fotos como los vídeos que quieras importar en tu dispositivo y vas a poder copiar estas fotos y pegarlas en cualquier parte de tu PC que quieras. En este caso puede ser la opción de imágenes o de cualquier carpeta que tú quieras y ya tendríamos las fotos de iCloud directamente en vuestro PC. También pueden aparecer diferentes problemas pero ya os digo que serán pocos y serán individuales y dependiendo del caso. Así que decidme en los comentarios si os ha funcionado, de verdad que si os funciona me ayuda muchísimo que puntuéis el vídeo y que además digáis vuestra experiencia en los comentarios. Así que como os digo es un vídeo actualizado que había subido hace años pero las cosas han cambiado obviamente y ahora es muchísimo más sencillo como estáis bien. Así que espero que os haya funcionado alguno de estos métodos, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias!